Otra serie de Ruinwall con los suscriptores, pero no os preocupéis que esta vez vamos a hacer un cambio y el éxito está garantizado. ¿Vamos a tener otro líder? ¿Eh? No. De hecho, voy a liderar esta expedición de nuevo. ¡Qué exagerados! Vamos a darle y, bueno, yo que iba a decirles que había instalado un par de mods, en fin. ¡Ah! Un nuevo planeta, una nueva conquista. Estamos en un cráter en medio de una montaña. La única forma de entrar aquí será por este cuello de botella. Y el primer objetivo va a ser crear una fortaleza inexpugnable, que sea capaz de resistir cualquier ataque que se nos venga encima. A Randy le hemos mandado a paseo. Ya tuvo su oportunidad antes. Es la hora de que Cassandra tenga su momento de gloria. Y por eso lo vamos a poner en esta dificultad. Ya veremos cómo tirar esto. Lo otro, pues lo de siempre. Lo que hay que hacer, ante todo, es construir un lugar para hacer ladrillos. Porque aquí hay que construir un montón de historias y que no se quemen. Y todo el mundo tiene que ir a trabajar ya. Lo siguiente es que tenemos un montón de primarcas. No os preocupéis. Les he dado armas para que se adapten a su facturkul. Faltaba menos. Lo único que es que, bueno, tres vulcans, dos sanguinos, madre mía. También estaba Horus por ahí. Pero cuando estaba haciendo los personajes, estaba pensando en Horus, el dios griego. ¡Qué desastre! Y estaba por ahí sin armadura y sin nada. Y luego Angron, igual. El tema de la comida también es importante. Vamos a hacer un gran campo de arroz y recemos para que no le pase nada a los cultivos. Porque tenemos comida solo para unos cuantos días. Mientras tanto, que los primarcas vayan destruyendo esto, que tenemos que hacer provecho de todo el espacio que pueda sin problema alguno. Vamos preparando todo lo que me hace falta en este taller para hacer ladrillos. Y, madre mía, cuánta gente. Vamos a empezar a levantar un sitio que sirva para mantener toda la comida. Y desde ya os voy a decir que vamos a comer pasta nutritiva. Así que voy a hacer un dispensador ya mismo. Lo siento por todos los que hayáis querido ser cocineros. Puede que más adelante. Lo otro es una habitación que no sirva de hospital. Porque estoy empezando a ver muchas crisis mentales. Y eso no me gusta nada. Como el de Thor House. Mi política de rabietas va a ser cerca de cero. Luego, las estancias de los colonos van a ser reducidas a barracones. Ya, lo sé. Tienen sus contras, pero es que en este cráter, aunque no lo parezca, tenemos los recursos completamente al límite. Y es mucho mejor estandarizar todos los procesos lo máximo posible. Y además, con este diseño vanguardista, voy a tener capacidad de estancia de unos 100 colonos. Con lugares de auce y todo. Bueno, vamos a talar madera. ¿Qué va a hacer falta? He construido un lugar sagrado para mejorar los humores. Pero parece que si no lo pongo en un templo, pues no va a hacer nada. Así que vamos a ir construyendo algo para meterlo. Pero aquí lo importante es que primero se hagan los barracones. Y un puente para que la gente no tenga que hacer un rodeo para pillar los recursos. Y bueno, el lugar donde se va a guardar la comida parece que está tomando forma. Terminamos el primer día y aquí hace falta mucho que hacer. Como ordenar que talen más árboles. Y ya me veo yo que la madera va a ser un problema. Al día siguiente hay que seguir trabajando y levantar la infraestructura lo antes posible. Estas rabietas, que no me gustan nada. Al menos parece que al puente le queda poco. Y este hospital hay que prepararlo lo antes posible con un suelo de madera para que no haya muchas infecciones. Y aquí hace falta un almacén grande a guardar todos los recursos adecuadamente. Hay que tenerlos aquí en el aire, como que no. También vamos a matar a todos los depredadores que vea para que no taquen a los colonos. De repente un colono desaparece en mi control. Yo esto no tengo ni idea de qué es. Creo que algunos colonos se están volviendo salvajes por las crisis mentales. Por lo que más adelante tendré que domesticarlos de nuevo. La dificultad de tantos colonos es que gestionar tantas crisis mentales es una locura. No paran de haber cada vez más y más. Y esto va a ser mucho peor a la larga. Sobre todo si no consigo levantar todos los edificios y todo lo que hace falta ya. Por favor, dejar de pelearos. Esto solo está creando heridos. Y las medicinas van a volar en cuestión de días. Hay que ser rapidito y ponerse a investigar cosas que van a hacer falta como la energía geotérmica. Al menos los primeros barracones parecen casi listos. Y estas rabietas las voy a parar. No voy a ser que... Furia asesina. Nada, que más gente al hospital. Angron, otra furia asesina. Y luego una rabieta por aquí. Y después el Snake también quiere matar a alguien. ¡Dios! Al menos que Vulcan quiera quemar algo no es una novedad. Pero es que esto no para. A lo mejor debería ignorarlo y hacer como si nada. En fin. El problema es que sigo perdiendo colonos. Y no aparecen en las notificaciones. Nicolás Maduro. Bueno, lo siento. Pero no sé qué haces ahí. Y no tengo ninguna capacidad de salvarte. Death. Vamos a parar a Gil. Que quiere matar también a alguien. Ajiro. También. Joder, macho. Alcatraz. Dios. Es que esto no va a parar nunca. Pero si ya tenéis los barracones. ¿Qué me estáis contando? Va. Apretar a S para limpiar. ¿Qué demonios? ¿Por qué queréis mataros entre vosotros? El hospital cada vez está más lleno. Ajiro ha muerto. Parece que le di demasiado fuerte. Vamos a construir un par de tumbas y Pepillo parece que es un hombre salvaje. Madre mía. Chico rojo ha decidido desertar. No me ha dado tiempo a pararlo. Y espero que en un futuro lo volvamos a ver. Aunque lo dudo mucho. Vamos a ver si puedo terminar el templo para mejorar la moral y que los colonos no deserten. Que alguien, por favor, pare a Silver TV. ¿Y este fuego? Otra furia de Sina. Dios. Y otro intento de deserción. Creo que muchos están comiendo sin mesas. Y eso es lo que está provocando todo esto. Así que vamos a poner una solución a eso ya. Solamente llevamos un par de días en la colonia. Tenéis que tener más fe. No desertéis. Madre mía. Es que estos barracones ahora son una pufilga. Y un montón de colonos están puestos como salvajes. Voy a intentar que vuelvan al reveal. A ver si estas estatuas pueden servir para algo. Madrita deserción es. El tíbero. No lo puedo creer. Intenta desenterar a un cadáver. Ya. ¿Por qué? Lo paramos y volvemos a enterar a este como si no hubiera pasado nada. Joder. Dios. ¿Qué incendio? Menos mal que ha empezado a llover. Dátelo. Intenta desertar. No. Paramos a otro desino. Y el hospital está lleno. Vamos a poner ya las sillas para las mesas. Y... ¿Cuánta madera será esto? Voy a hacer un cálculo rápido. Esto es una ruina. Vamos a cazar a este mega parazoso que ya empezó a hacerme falta la comida. Y... Guau. Yo ya no voy a poner todas las sillas mentales que están ocurriendo porque si no me va a dar algo. Solo saber que estoy muy decepcionado con todos vosotros. Es que no podéis haber puesto voluntad de hierro a vuestros colonos. Solo han tenido que haber habido unos 20 que ha sido de sillas inteligentes. En fin. ¿Qué queréis? ¿A arruinar la partida nada más empezar? Vamos a ponerle nombre ya a la colonia y espero que esto cambie mucho porque si hicimos así vamos a tener un problema de los buenos. Que hay que subir la moral como sea. Y ains. Esto va a ser una serie. Madre mía. ¿Qué serie me espera? Volvemos y no hay nada mejor que empezar esto viendo como un colono está catatónico. Muy bien. Y ya. Una rabieta. Perfecto. Veo que las costumbres no están desapareciendo. Lo importante que tengo que hacer es garantizar una vivienda al resto de colonos que no tienen sitio en los barracones. Así que voy a por un diseño bastante normal para hacer esto bien rapidito. La idea que tengo es, bueno, hacer esta zona como más o menos residencial. Aquí el comedor. Allá el hospital. Laboratorios por aquí. Toda esta zona será para almacén. Yo hay lugar de producción y gradualmente iremos cavando minas para extraer recursos. Y bueno, más cositas pero algo así. Lo importante es que todo el mundo tenga una cama ya. Spark segundo se va a desenterrar un cadáver. Muy bien. Y estoy pensando que, mira, en vez de un mausoleo, pues se me ocurre un cementerio bonito para los que vayan muriendo. Que hay que cambiar un poco la dinámica. JP está muerto. Se hizo salvaje y por esas de la vida se ha metido igual que Maduro en un sitio que está lleno de bichos. No voy a poder rescatarlo. Pero sí que voy a intentar que Pollo no muera ni ambulando por aquí. Así que vamos a mandar un equipo para acabar con esta amenaza y que no vuelva a ser un problema esta pequeña colmena. Shadow intenta escapar. Y bien, uno de mis colonos ha talado un árbol de anima. Esto es un problema. Básicamente, menos 6 de humor. Pero da igual. Que se vaya el saco de perjuicios. Adiós a los poderes psíquicos. La madera está siendo un problemilla. Y para los muebles voy a tener que empezar a utilizar ladrillos. Que bueno, tarda más tiempo pero al menos aguantan mejor a las rabietas de los colonos. ¿Qué? Y también a los incendios. Madre mía, House. No destruyas el dispensador. Si no fueras mi mejor médico. Aleka y Dish se están dando de tortas. Todo esto por final me lo voy a quitar que empieza a estorbar. Los problemas para alguien que le importe. Cassandra me lanza una raid. Pero solamente es uno. Esto, bueno, en la primera es normal con Cassandra. Porque está programada para que no sea una amenaza. Y esto al principio es jiji, jaja. Podemos con todo pero no os preocupéis. Que luego me mandará una jaleta de Uruhais y no se va a reír nadie. A este enemigo no debería haberlo matado. Porque tengo que hacer una granja de sangre por los 6 o 7 vampiros que hay en la colonia. Y ya que estoy, me voy a poner a reforzar esto. Y empezar a hacer el principio de una kill box. Y bueno, sí, lo sé. Hay una posibilidad de que me atacan desde el cielo o haya una infestación. Pero hay que ser optimistas. Voy a empezar a quedarme sin materiales de construcción. Así que lo mejor es ponerse a minar por la montaña para hacerme con adenisca. Que servirá para los edificios y muebles. Y luego al granito pues lo haré para las defensas. Y bueno, aquí los colonos están teniendo un sueño interrumpido. Me pregunto por qué será. Lo siguiente es que como tenemos la tecnología ya para la energía, vamos a construir un montón de generadores y conectar todo con cables. Las antorchas consumen un montón de madera. Y si pongo por todos lados, pues hay que reemplazarlas constantemente y es un peñazo. La comida está yendo muy justa. Pero de pronto tendremos una cosecha interesante de arroz. Y si lo combino con algo de caza, podremos sobrevivir sin problemas. De momento, chuches está frenético. Así que lo vamos a calmar. Mi almacén de comida ya se está llenando. Pero las crisis mentales son un peñazo. Las rabietas es que me están dando algo. Sobre todo si no para intentar destruir las cosas importantes. Vamos a seguir expandiendo esto para hacer más sitio para dormitorios. Y luego también hay que empezar a crear una cárcel para extraer más que nada toda la sangre que me hace falta. Y bueno, es que también ha caído un furia hace poco de una facción enemiga y es perfecto para cosecharlo. A Franky le vamos a dar un par de hostias por querer destruir el generador. Y a Politán, pues lo vamos a parar antes de que mate a alguien. Es que la reserva de sangre está siendo súper baja. Y como no tenga más prisioneros... Mierda, he matado a Politán. No, no, ¿qué he hecho? Se me ha ido la mano. Al menos Pepillo vuelve a la colonia. Y JP, bueno, de aquí no se mueve. Ha venido una caravana. Y si hubiera sido inteligente, habría comprado esto. Que me hace falta para poder hacer las drogas necesarias para mantener con vida a los Usad. Que si no toman el Gojuice, pues en unos 50 días van a palmar. Pero es que no lo pensé. Y bueno, en otra ocasión será. Cruzad los dedos. Vamos a hacer un teneca más aquí. Y a ver si a los colonos los cubrimos ya. Alcatraz intenta destruir uno de los generadores. Muy mal me parece. Y Lennox, Dios. Y los colonos frenéticos ahuyentan en el resto bastante. Y es que esto está así de por defecto. Lo podría cambiar para que ataquen al agresor. Pero si lo hago... Buah, es que las posibilidades de que muera un colono son bastante altas. Vamos a parar a Barriel. Y quiere desenterrar un cadáver. Y bueno, luego también hace Libeto. Que quiere matar a alguien. Mejor que no. Nostradame... Por favor, que alguien se encargue de esto. La verdad es que me estoy pasando todo el rato dando palizas a los colonos. Pero es que es lo que hay. Con tanta gente... Al menos el tema de la distancia se está solventando. Y esto lo vamos a romper para hacer más espacio. Los materiales empiezan a escasear. Así que nada. Acabar para hacerme con más granito. En fin. Cardi... Nada. Si alguien quiere una paliza es tan fácil como intentar destruir un generador. Lo que hace falta aquí es un líder. Pero esta vez, mirad. Voy a usar la ruleta y que sea el destino el que elija a quien nos guiará. Y bueno, el destino ha elegido. Y mirad como la plebe salta de alegría. Ah, qué gusto. Así es como tienen que ser las cosas. Y bueno, vamos a mejorar un poco el cementerio. Dios. Uno de los sanguíneos ha conseguido esquivar mi ojo vigilante. Ha cogido un cadáver y lo ha puesto en el comedor. ¡Maldita sea! ¡Sanguinos! Y bueno, todas estas tonterías de los colonos las voy a dejar un poco en lado. Porque hacen falta hacer cosas más importantes. Por ejemplo, hace falta un líder espiritual también. La decisión me parece bastante evidente. Voy a poner a Logar como candidato. Tampoco es que hagan falta que acudan todos los colonos. Así que vamos a descartar unos tantos. Y que vayan solo los justos. Esto es un error. Porque los he puesto para que sean exactos. Y con que solamente no acuda uno, esto no va a funcionar. Así que el nombramiento es un verdadero desastre. LOL. Esto es una señal para que ponga a otra persona. Y en mi búsqueda para un nuevo líder espiritual, me di cuenta que he cometido un error. ¿Cómo que un error? Este usuario me había pedido un vampiro y un montón de historias. Y yo te he creado el personaje que me ha dado la gana. La verdad es que no lo entiendo. Pero mirad, tenéis que entender que hacer 170 y pico colonos es un peñazo. Y al final, pues uno o dos errores ocurren. Aunque eso de Elvira, me lo pones aquí. Pero el logo en el tablón no ponía nada de eso. Te lo voy a cambiar porque soy magnánimo. Y como recompensa mi error, te voy a hacer el líder espiritual. Además que viene de lujo porque justamente tiene el social super alto. Y esto creo que va a mejorar la moral en general. Después de seguir apaciguando a unos cuantos colonos y ver como la gente pierde el tiempo jugando a estos juegos de palos. Pues me voy a preparar una habitación para mí. Sí, esto es algo completamente necesario. ¿Qué queréis que os diga? Estamos a mediados de julio y costo. Y es probable que Cassandra nos dé con un martillo dentro de poco. Así que una de las cosas que tengo pensadas hacer es diseñar una forma para atacar a mis enemigos sin poner en riesgo la vida de nadie. A esta estrategia la voy a llamar los beneficios de no firmar el convenio de Ginebra. Pero eso ya lo veremos en el siguiente episodio. Después de pensarlo bien he llegado a la conclusión que en esta colonia hacen falta caminos. Al menos de momento. Luego pues toda la zona civil la llenaré de suelos. Que caminar por la tierra está ensuciando los edificios. Y eso pues baja la moral como todo en esta vida. Lo siguiente pues lo de siempre. Seguir minando que hacen falta materiales constantemente. A los disidentes los paramos antes de que rompan algo importante. Y estos restos mecánicos pues vamos poco a poco a quitarles vida. Y en un futuro pues es muy posible que haga mecas. No spameis comentarios que ya hay una persona elegida para ser gestor de los robots. Luego el problema es que cazar a los animales es un rollo. Porque están demasiado cerca del borde del mapa. Y muchos probablemente escapen. Menos estos que van en dirección contraria. Y espero que un día de estos Darth Vader lo mandemos de vuelta a la colonia. He descubierto la fermentación de la cerveza. Y va a ser idóneo para aumentar la moral. Que se me ocurren cosas pero al final voy a emborrachar a media colonia. Que las rabietas son un peñazo. Mira Darth Vader ya está con nosotros por hablar. Vamos a hacer los campos de lúpulo. Y poner estas estatuas de mi religión en los dormitorios. Esto lo destruimos y el taller donde produciríamos todo pues vamos a ir levantándolo. A Jose le damos una paliza por querer atacar a alguien. Y una caravana que ha entrado antes se ha puesto a dispararnos. En fin. Si no me hicieran falta los partners comerciales. Bah. Irían directos a la cárcel. Madre mía otro colono que hay que tranquilizar. Y bueno. Os voy a decir que estoy contando a los colonos. Y somos unos 165. O por ahí. Esto me tiene mosca. Es posible que unos 5 colonos se hayan escapado mientras se hayan hecho salvajes. Más que nada porque a los desertores los he tenido más que vigilados. Así que si no habéis puesto nombre. Lo siento mucho. Pero es lo que hay. Lo que tengo que hacer ya es una habitación de la muerte. Y bien. La historia es alternar con barricadas para que pasar por esta zona consuma mucho tiempo. Luego investigaré minas de gas y las pondré en los huecos para que a medio camino los enemigos se desmayen y sea más fácil acabar con ellos. También voy a poner puertas automáticas de granito para que mis colonos puedan pasar por aquí sin problema alguno. Algunos diréis que ponga explosivos o fuego. Pero es que me hacen falta armas y prisioneros. Y esta es la mejor forma de conseguirlo. Y vamos a detener a Matías Aranda que quiere destrozar mi granja de sangre. Dios. ¿Cómo tenemos un prisionero? Y los vampiros. Es que los vampiros están los pobres super secos. Y bueno. Esto yo veo que va tomando forma. A Aru lo paramos antes de que desentierre un cadáver. Y ojo. Que ahora que lo pienso. También es importante poner un techo en esta habitación. Creo que así haces que el gas esté más tiempo dentro. Y creo que también hará que desmonetice este vídeo YouTube lo antes posible. No sé. Creo que estoy bailando sobre un hilo. Otro. Que quiere destruir el generador. Por favor. Las entradas a las minas las voy a cerrar. Y poner puertas porque como ocurre una infestación lo voy a tener bastante jodido. Y hay que crear algún tipo de contención. También hay que empezar a hacer invernaderos. Que durante el invierno ya sabemos que hay que procurar que la producción de comida sea siempre alta. Lo bueno. Y ahora que estoy viendo a Sophie destruir un generador. Es que de estos tenemos unos cuantos. Y va a permitir poder sostener varias lámparas de sol. Que son la principal forma de consumo de energía que vamos a tener. Y el cultivo de arroz lo vamos a tener que sementar también. Y cambiarlo por patatas. La historia del arroz es que está bien al principio. Pero a la larga ocupa demasiado tiempo de los colonos. Y necesito que estos se pongan a hacer otras cosas. Que no sea estar constantemente cultivando, cosechando y moviendo el arroz hasta la despensa. Y también pues más invernaderos para el mayo. A Wan lo paramos antes de que se vaya por un cadáver. Y mierda. Ha sido toda una estratagema para captar mi abstención. Mientras XT se iba al cementerio. Dios. Están evolucionando. Cada vez son más inteligentes. No, por ahí tal. No. ¿Qué te han hecho? ¿Por qué? ¿Qué es lo que hice? Y a Philocles. Pues es que no sé por qué te estamos dando. Pero seguro que te lo mereces. Y esto. Es que no paran de haber crisis mentales todo el rato. Por cualquier razón. Los gusas están sin drogas. Los vampiros sin sangre. Y luego toda la colonia está comiendo la pasta nutritiva. En fin. Vamos a ver si con un billar y una mesa de poker. Esto cambia un poco. Y mira. También vamos a poner caminitos por aquí. Para que esto quede más ordenado. Vamos a parar a la. José. Que madre mía. No para. No para ese tío. Y otro tío que quiere desentrar un cadáver. Agh. ¿Qué? No. Maldición. Otro colono que mato sin querer. O bueno. Yo no. La culpa es de uno de estos. No mía. Y a ti, Fatdom. Pues ahora que te veo. Vamos a hacer que te pongan una pata de polo. Que veas muy lento por ahí. Los invernaderos son la cuna de todos los incendios. Sobre todo si hay un cortocircuito. Así que. Vamos a poner un sistema de extinción de incendios. Por si acaso. Al final es que. Voy a tener que hacer un par de cambios en la ideología. Porque esto es completamente insostenible. Así que. Voy a hacer un discurso. Para conseguir puntos para cambiarlo. Y esto. La verdad que también aumenta la moral. Así que. Dos pájaros de un tiro. Tengo alguna misión. Que me daría enemigos. Para poder luchar armas. Pero es que esto es demasiado. Mejor. Espero a Cassandra. Y que me mande una partida. Para atacarme. Idealmente. Desde el borde norte. Y que no se la hacen con lanzaderas. En medio de la base. Lo importante aquí es hacer ya las minas de gas. Para preparar la trampa. Y el templo. Pues también lo vamos a convertir en una pequeña discoteca. Porque cualquier cosa para mejorar el humor de los colonos. Es bienvenida. De hecho. Mira. La base en general la voy a ir mejorando. Porque con tanta tierra. Que esto. Hay que poner un suelo decente. Ya. Ah. Bien. No vienen desde el cielo. Menos mal que está esto ya preparado. Vamos a ver cómo tira esto. Bueno. El tóxico se está acumulando. Buah. Perfectísimo. Y ahora están huyendo. Buah. Mejor. La verdad es que no podría haber salido mejor esto. Y ahora ya tengo prisioneros. Un montón de armas. Y buenas. Y si desnuda estos. Buah. También podría hacerme con su ropa. Fenomenal. Vamos a celebrar esto con una fiestuki. Y la verdad es que yo no entiendo dónde está el problema de todo esto. Esto ha sido una estrategia de las buenas. Y que no me digan lo contrario. ¡Empio! ¡Empio! ¿Pero qué? No lo entendéis. ¡Eran furris! ¡Furris! 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 ¡Gracias! 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 Bien, veo que los colonos están trabajando para extraer todo lo necesario de estos invasores La gran barrera que hay en este juego, empezando con tantos colonos, es que pueda armar a todo el mundo Y creo que al menos ahora podrá tener a unos 40 colonos con armas de fuego Y no como en la otra colonia, que estábamos con armas de madera hasta el final ¡Hasta la muerte! Vamos a quemar estos cadáveres, que si no, nos llenaremos de enfermedades Vamos también a mejorar nuestra capacidad de desarrollo, porque hay una cosa que quiero hacer, bastante importante Que beneficiará mucho a la prosperidad de la colonia Pero antes, vamos a dar un vistazo ¿Qué armas tenemos? Y, ¡buah! Muchos rifles, bien Y esto... ¡Dios! Esto da unos pepinazos de los grandes ¡Perfecto! En el cementerio, tengo un problema Aunque han muerto ya varios colonos, aquí esto no me cuadra Porque no me suena haber enterrado a dos recientemente Y efectivamente, eran los furries que nos han atacado antes Madre mía, todo el cementerio mancillado Si no tuviera ya suficiente con los furries que tengo ya en la colonia Que esos no están mancillando nada Solo mi corazón La colonia parece que va tirando bien Voy a construir una cervecería para empezar la producción de cerveza Y Angron, vamos a pararlo antes de que mate a alguien Y Harry también, antes de que se entierre un colono Tengo una misión para que vengan una manada de bestias a atacarme a la base La verdad es que el uraño va a venir bastante bien Así que la aceptaré Y mientras, vamos a destruir esto Y mirad, para diferenciar a los dos sanguíneos Pues tenemos al Wai con el gorro rastafari Y luego, pues, al otro Esto lo vamos a destruir porque dentro de unos episodios Tendremos ya la producción de mecas Y menos mal quien haya se ha quemado Jinluka... Jinluka? Bueno, Jinluka está como prisionero Se había salvajado Pero es que es más seguro tenerlo en la prisión Sin que lo ocurra nada Y más adelante, pues, lo podré domar para que se incorpore Eso, si los furries no acaban con él ¿Y tú, papu? ¿A dónde vas? Ven, señor, dé paciencia Voy a ponerme a construir líneas de defensa Por si la cámara de los horrores no funciona Y poco después, vienen las bestias de la misión a atacarme Espera, no No son las bestias de la misión Parece ser que Cassandra tiene un sentido de humor bastante interesante Los animales tienen mucha resistencia contra el gas Y lo mejor, mirad, es resistir aquí abajo Porque si vamos arriba, no hay mucha distancia Y luego se apoletonan y salen a cuentagotas Lo malo es que la mayoría acaba podrido Y luego es imposible aprovechar la carne Y todo esto lo tendría que quemar dentro de poco Porque si no, pues, pero nada Después vienen los de la misión Y esto es otra vez lo mismo Mejor esperarles y luego acabamos con ellos Y lo que decía es que esto Tanta podredumbre destroza los pulmones Vamos a quemarlo lo antes posible Imagino que Cassandra ahora me va a dar algo de tiempo para el siguiente ataque Así que lo que voy a hacer es investigar las tumbas que hay en el mapa de la base Y a ver si puedo sacar algo Nada Una colmena Bueno, si la destruimos nos dará buena moral Y estos colonos tampoco es que sean nada Al menos en el cofre hay un proyectil antimateria Que será bastante útil más adelante Lo siguiente va a ser crear un lugar Para que puedan dormir realmente bien los vampiros Y hagan su descanso mortal Y de paso, pues mira, así voy acumulando sangre para cuando se despierten Y el resto, pues lo de siempre Seguir minando para tener rocas para ladrillos Aumentar la producción de cerveza Ver cómo desentierran un cadáver Vamos, lo de toda la vida En fin Y a Jean Luca lo hemos metido de vuelta a la colonia Y ya tengo un esclavo para mejorar la moral Pero tengo cambios y quiero hacer aún Por lo que voy a sacrificar a uno de los prisioneros Para hacerme con más puntos de ideología Y con unos tres para sacar sangre es suficiente Y estos cadáveres parece que no están quemando Así que vamos a darle otra vez con los cócteles Que si no, luego cazar va a ser imposible Y parece que unos bichos han activado las trampas Esco Está negando Y la temperatura del exterior empieza a bajar bastante Con el frío las plantas comenzarán a morir de un momento a otro Así que vamos a recuperar toda la cosecha ya Y llenar la despensa Tengo los invernaderos con maíz Y este invierno la verdad es que tiene buena pinta Y creo que no llegaremos al canibalismo O eso digo yo A ver, seguro que no Soy tan autonista que voy a emplear la despensa y todo Y con toda esta fauna Yo creo que no habrá problemas Pero os voy a contar cuál va a ser el plan Vamos a investigar las aeronaves que nos da este mod Esto es idóneo porque me permitirá ir a varios puntos del mundo Para poder convencer e investigar otros sitios de interés Al principio iremos con cebelines que No son nada de otro mundo sinceramente Pero con el tiempo haremos una buena flota de naves Y haremos operaciones especiales para sacar todo tipo de cosas Mi idea es tener una línea de aprovisionamiento de comida y materiales Dependiente de los asentamientos cercanos Y de esta forma ir creciendo constantemente Solo hay que rezar para que Cassandra no me mande un ataque muy difícil Y que no pueda repelir Hasta entonces yo compro la despensa llena Y que los ataques de pánico ya no sean tan frecuentes Pues mira, estoy contentísimo Esto lo vamos a destruir Y el perímetro defensivo lo voy a mejorar Vamos a seguir minando más Y mirar, esto es bien a comercial Y tienen neutroamina Que es perfecta para hacer las drogas que mantendrán con vida los usar Y cañones reforzados para hacer morteros Bah, que bien Vamos a empezar a hacer droguitas Y un lugar para los morteros A Spark le damos un par de collejas Y bueno, aquí voy a crear un lugar designado para las aeronaves Y la otra historia es que Hay algunos cuantos colonos que al principio Han renunciado a la fe de Somarda Muy bueno Vamos a ver si los podemos convertir y... En... Elvira 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 está atascada En fin, otro día será La cerveza ya está saliendo Y joe La verdad es que los ataques de pánico Son mucho menos frecuentes que al principio Excepto la esporádica necesidad de desenterrar a alguien Eso no se va a ir Los colonos hacen una fiestuqui Y yo a esta colonia la verdad es que le doy Un 40% de posibilidades de que todo vaya bien Básicamente un 39% más que al principio Pero sí, esto ya parece bastante decente Y cuando tengamos la capacidad aérea Y haga una fábrica para los mecas Buah Esto va a ser muchísimo mejor que la anterior base Sin lugar a dudas Esta colonia Os voy a decir la verdad Está yendo demasiado bien Bastante bien Quizá demasiado bien Estamos minando sin problemas Los vampiros descansan pacíficamente Los investigadores Investigan Y la cosecha de maíz Es que tira más que bien Ya a este ritmo Avanzaremos bastante rápido Vamos a construir un crematorio Que he visto que cuando nos atacan Lo hacen bastante fuerte Y quemar todos los cadáveres Con cócteles modotov Es que puede ser muy peligroso Con toda la pudredumbre Anastasio Le está dando un ataque al corazón Pero tengo medicinas Y estoy seguro Que no le pasará nada También he hecho caso a un comentario Y me he instalado este mod Para poder controlar mejor a los colonos Más que nada Pues se me ataca en poder convocar A los que tienen armas de fuego En un periquete Mierda Anastasio muerto No Bueno ¿Qué se le va a hacer? Ahora yo contigo Quiero investigar cuanto antes Todo esto para poder dominar los cielos Y ponerme a hacer cosas más chulas Pero investigar todo esto Va a llevar muchísimo tiempo Y aún me faltan un par de cositas Al menos Tengo todos los planos Para hacer el vértigo Carry all Que es una nave de transporte De combate Mientras Vamos a hacer un funeral Por todos los que han caído hasta ahora Y no hay mejor forma De mostrar nuestro respeto Que inclinándonos 15 grados Hacia la izquierda Al unísono Las formas de transporte avanzadas Aún les queda tiempo Pero lo que sí que puedo hacer ahora Es un par de cepelines Para comerciar un poco Con los demás asentamientos De momento Tampoco es que haga falta Mucho la comida Pero de todas las formas Hay que ir comprando Y ver que tienen los demás sitios Y todo este complejo minero Que estoy haciendo Lo voy a empezar a tapar Porque como hay una infestación ¡Buff! Aquí lo voy a tener bastante mal Con todo esto abierto En mi expedición aérea Voy a mandar a Alejandro Magno A que comercie Con los asentamientos que haya El pobre Me pide siempre Que quiere ser un guerrero Que lidere a tropas Pero su habilidad de ética Está demasiado alta Como para desperdiciarla En el campo de batalla Y va a venir muy bien Para negociar O eso creo yo Tenemos un montón de pieles Que podemos comerciar Y ahora que lo pienso Mira, también me ha sobrado Un montón de yayo Para hacer los tumos go De los usars Así que vamos a meterlo Que seguro que lo puedo vender A un buen precio He mandado también A los Vulcan Para que hagan un poco De reconocimiento Con el otro cepelín Pero de momento Tampoco he conseguido nada Viajando con Alejandro Vamos a comerciar Y me voy a pillar esto Y luego la carne El tema está en que Bueno, las pieles Están bien para venderlas Pero tampoco es que me den Mucho dinero Mientras que el yayo Dios Creo que aquí Hay un negocio interesante De hecho creo Que voy a tener que empezar A producir más yayo Que aquí Es donde está el dinero Y estas escamas También Directas al siguiente cepelín La verdad es que este juego Se puede hacer de mil formas diferentes Y nadie imaginaba Que fuera factible Montar un imperio de drogas Pero Que es muy rentable Sobre todo Si tenemos una forma A ella y segura De mover toda mercancía Aquí viene El cepelín con todo Vamos a seguir vendiendo El excelente que tengo Y vamos a usar Asilo Que lleva mucho tiempo durmiendo Y así Alternamos entre negociantes Mientras Pues va Este lago Lo vamos a cerrar Aquí la historia radica En que hay que poner El máximo número de barreras Dentro de la base Esto Tiene que ser una auténtica Fortaleza inexpugnable Porque un día de estos Nos atacarán Desde el cielo Y necesito posiciones defensivas Por todos lados Para poder resistir Y como tengo granito de sobra Pues Sería un error No hacer esto Con el cepelín Pues llego con mi pequeña operación De venta de drogas Y como me hace falta Plasticero Para hacer el multianecto Pues lo vamos a comprar un poco Y a seguir investigando Varios tiles Y esto La verdad es que Es muy rentable Desgraciadamente Poco después Una infestación Sale de las minas De arenisca Ryo 1 Estaba con un subidón De yayo Y se ha metido De cabeza aquí Y muy jodido lo tiene Depp Vamos a enviar A todo el mundo A responder a esta amenaza Porque las infestaciones Es que no las puede ignorar Ya que se reproducen Exponencialmente Y en una semana Esto se va a poner Muy mal Pero hay una cosa Que tenéis Todos razón Aún siguen habiendo Muchos colonos vivos Así que voy a poner Que ataquen todos De forma aleatoria Y que sea la suerte Quien decida Quien vive y quien no Desgraciadamente Solo han muerto Tres más aparte De Ryo 1 Borg Nostre Y Dátaro 2.0 La verdad es que Esperaba más muertos Mucha gente Aún está ahí Y somos más de 150 Aún Tendríamos que estar Ahora en los 120 Pero es que No sé que estoy haciendo Que estoy jugando demasiado bien Puede que sea Cassandra Que me están Mandando ataques Bastante Facilotes Pero bueno Voy a destruir Estos enjambres Y espera No Chaos GTM También ha muerto Su cadáver Está justo debajo Del de mamadísimo Esto Buah De todos los colonos Que podían haber muerto Este es el peor Justamente Chaos GTM Es un colono Que se ha hecho amigo De media colonia Y su muerte Va a destrozar Bastante la moral Y van a haber Ataques de pánico Constantemente Que esto Muy mal Que asco Tío Al menos tenemos Carne de insecto Para rato Macías Heranda Desenciar a un cadáver Que novedad Me sorprende cuando No lo deja encima De una mesa De un comedor Voy a tener un montón De un montón de ataque De un montón de ataque De pánico Constantemente Así que Solo se me ocurre Que esta vez Los colonos Hagan una inclinación Hacia la derecha Para honrar a los muertos En vez de la izquierda Cualquier cosa Para subir la moral Vamos a construir Un centro de comunicaciones Y evitar que Alejandro Magno Liberara a los prisioneros Parece que su rol De negociador No le ha gustado También construimos Más paneles solares Vamos a hacer también Un escane subterráneo Y preparar la planta Para construir Los mecas Que bueno Aún le quedará Bastante tiempo Cuando todo está Un poco más tranquilo Es hora de mandar Una expedición Armada Para investigar Las ruinas cercanas Aterrizamos En el sitio Y bueno Aquí la historia Es revisar Habitación por habitación Coger lo que pueda Rápidamente Y seguir de aquí Pitando Porque vendrán Un montón de enemigos A echarme de aquí Dentro de nada Y los de pelines Bueno Es que tampoco Es que pueda encargar Con mucho Así que Hay que esfumarse rapidito Pero me he agenciado Con un montón de sangre Lo cual está Muy bien Y más drogas Para vender Así que Nada más llegar Pues me Lo voy a cargar A otro cepelín Y lo voy a vender Lo antes posible Hacemos todos Una reunión Con los colonos Para subir la moral Y jardino Para intentar Quemar el templo Y seguidamente Vemos como Todo el mundo Va directo A comer La pasta Letiva Y luego dirán Que no les gusta Es que En fin El cepelín Llega al destino Y Puf Cuánto dinero dan Por las drogas Y es que Me he confundido de trabajo Esto de ser que El grado de contenido Es que no da nada Aquí lo que hay que hacer Es pentear el Yayo Y el Lucifero Y los zumos Yo aquí veo Un negocio redondo Volvemos a la base Y Ostras Alcatraz Contra Shadow Junior Victoria Para Shadow Dios Aún tenemos Un montón de heridos Del ataque de la manifestación Pasada En fin Vamos a seguir Mejorando las defensas Parando A los disidentes Y este almacén Buah Que buena pintiga Que tiene Este invierno No caeremos En el canibalismo Vamos a seguir Minando granito Paramos a ganso Que quiere Emborracharse Y el alcohol Hay que racionarlo Y Big Smoke También quiere hacer lo mismo Aunque ya Por el queda de cerveza Ha volado El tema Es que van a seguir Habiendo un montón De ataques de pánico Por los colonos Que han muerto Y esto Hay que frenarlo O si no Bien Llamada solar No hay nada mejor Para empeorar esto Que desactivar toda la electricidad Menos mal que dura poquito Y aquí Volvemos a la normalidad Enseguida Y para contrarrestar La moral baja Pues mira Voy a organizar Una fiestuki Y así Nos olvidamos De los caídos Perfecto Phantom Aprovecha para ir A desenterrar un cadáver Mientras todos estamos distraídos Es igual Haz lo que quieras Pasan los días Y esto ya está tranquilete Descubrimos la fabricación Y podemos hacer componentes Sin problemas Lo bueno de estar En medio de una montaña Es que vamos a tener acero De sobra Y mira En las minas Hemos encontrado Algo de plasticero Que bien También Tengo que hacer más expediciones Aterrizar en ruinas Y hacerme con todo lo que encuentre Pero hay que tener mucho cuidado Que si me despisto Me atacarán Pero bien Como me ocurre ahora Con estos furries Madre mía Casi pierdo A uno de los Vulcan Lo voy a sacar de aquí rápidamente Y cargar Todo lo que he encontrado Poco después de volver a la base Me asedia Una partida de furries La verdad es que insisten En atacarme constantemente Pero como tenemos morteros Pues mira Voy a provocar que Vayan a la guildbox Para que se desmayen de camino Y pueda hacerme Con más prisioneros Y loot Sin creer No he filtrado Que proyectiles Eran los que usaban los morteros Y han usado Un proyectil de antimateria Que encontramos En un episodio anterior Bueno Al menos Aún podemos rescatar Un montón de cosas Y también hay que reparar Todo esto Y mientras no me ataquen Lo que voy a hacer Es también organizar A todo el mundo Porque voy a intentar Que todos tengan armas Y pueda montar Una tropa en condiciones Que eso es Una marabunta desorganizada Como que no Y hay que estar listos Para cuando ataquen de verdad Voy a poner Taladros por aquí Que hace falta siempre Más acero Y vamos a hacer Que vengan ya Los mechas De la misión De los robots estos Espero Que estos No sean demasiados Para mi Cae la nave Fue de la base Lo cual ya es un milagro Y Pues me ha olvidado Completamente Quitar las minas De gas Y esto Solo va a desperdiciar Materiales Esto parece El coche De los payasos Los mechas Empiezan a atacarme Pero caen a cuentagotas Y puedo con ellos Sin muchos problemas Algunos consiguen Dar a mis colonos Y Perturabo Queda en llamas Y se pone a bailar Breakdance En medio de todos los tiros De todas formas Conseguimos ganar Y vamos a llevar A este hombre Al hospital Voy a hacer que Garu Si instale El implante Y en unos episodios Pues me pondré Seriamente A empezar la producción De mechas Aunque probablemente Solamente me centre En hacer de los simples Pero aquí lo importante Es primero Crear los transportes Aéreos buenos Me voy con el Zeppelin Para reunirme Con los hombres Cerdo Para ver si consigo Hacer una paz Pero las negociaciones Han fracasado Pues nada De vuelta pa casa Al menos Aún tengo partners Para poder comerciar El invierno Está prácticamente terminado Y los colonos Se reúnen Para celebrar Una boda Entre Liviazan Y Desfigur Hay varias parejas En la colonia Pero la verdad Es que tampoco Me quería meter mucho En esto Porque tengo Pensado aún Matar a unos cuantos Colonos Así en plan Que si me atacan Pues les vendré La carga sin pensarlo O no Ya veremos Al menos la boda Da muchísima subida de moral Y hablando de moral Vamos a construir Una arena Para que los prisioneros Se maten entre ellos Que también es divertido Parece que se anda cuenta De lo que tramo Porque seguidamente Intenta afugarse Completamente inútil Ya podemos hacer Unos Carriol Que son un paso por debajo De los vehículos aéreos Que tengo en mente Vamos a construir Al menos uno Que esto va a servir Bastante para comerciar Y hacer algún que otro ataque Lo primero que voy a hacer Con este Es mira Me atacan un campamento Que tengo De mis enemigos Super cerca Aterrizamos Y como estos son Una panda de primitivos Pues Los podemos matar Sin problemas Con esto despejado Vamos a mandar A los cepelines Con más gente Y este sitio es perfecto No solo para Robar el loot De los que estaban aquí Sino que puedo hacer Un campamento temporal Aprovechando los edificios Y ponerme a talar Y cazar Durante un rato Y bueno Digamos que esto va a ser Una historia De llenar la lanzadera Con un montón de material Y luego mandarla De nuevo así Constantemente Hasta que esto quede Más o menos limpio De recursos Mientras tanto Los colonos Que están en esta parte Del mapa Pues seguirán Haciendo la logística Para preparar Que se envíen Todos los recursos Aquí Bueno Mandar a los caballeres De los múfalos Es un error Y lo mejor es Primero cortarlos aquí Y luego mandar La carne Y las pieles Que pesan mucho menos Seguiré haciendo esto Un tiempo Y los problemas De los recursos No se notarán mucho Y luego además Es que en mi base Puedo cazar un poco Y hacerme Incluso con más comida Es que al final El canalismo Lo siento mucho Pero lo hemos dejado atrás Poco después Los hombres cerdo Con los que quería hacer paz Me vienen a atacar Y son Muchísimos Pero Mis crímenes Contra la humanidad No conocen límites Y aquí No hace falta siquiera Que tenga que hacer nada Pues van a caer todos Antes de que siquiera Lleguen a la kill box Y madre mía Cuánto loot Vamos a quitarles La ropa Antes de que se mueran Y luego Pues también voy a hacer Más prisioneros Que me hacen falta Los cadáveres Los iré eliminando Y el resto Lo podré reutilizar La verdad es que Mientras sean estos ataques Que son completamente directos Pues Perfecto Iré mejor y mejor Pero un día de estos Me atacarán con granadas O martillos Me destruirán el muro Y Puff Se acabó lo bueno El problema Es que mi ideología Provoca una disconformidad Con los cadáveres Y bueno Eso hay que cambiarlo Estaba pensando en hacerme Asaltante Porque Bueno Vamos a hacer Muchos saqueos Pero Tampoco quiero modificar Tanto la ideología Transhumanista Está Relativamente bien Pero solo porque Nos permite comer La pasta nutritiva Sin problemas Pero Nada Que es una tomadora de pelo Si lo voy a construir 100.000 historias Para tener a todo el mundo contento Pues no merece la pena Voy a coger Colectivista Que tampoco es que haga mucho Y cambiar Lo de los cadáveres Y mira Ya que estoy La carne de insecto También la pongo Para que sea buena En vez de mala Y para terminar Extraer órganos Que dicen que los riñones Están muy bien de precio Y Tengo muchos prisioneros La verdad es que Si no fuera Porque tengo que lidiar De vez en cuando con los colonos Y quieren destruir Los cañadores Buah Esto estaría mucho mejor Con tantos prisioneros Pues Arema de esclavos Que eso aumenta Bastante la moral Y cuando vaya teniendo Las naves de ataque Buah Voy a dedicarme A atacar A unos cuantos asentamientos Lleno de senos Que merecen morir Menos los míos A los míos Los voy a tolerar Y este esqueleto Por favor Que alguien me diga Que hace aquí Quien ha sido Vamos a seguir Y Buah Parece mentira Que antes Hain atacado por aquí Lo bueno es que ahora tengo Un arsenal Pero bien grande otra vez Voy a llamar a todos los colonos Y vamos Escopeta por barba Y aquí cada vez Me siento más cómodo Para repaller Un ataque serio La arena Para los prisioneros Está casi terminada Y luego unas cobayas Se vuelven locas E intentan atacar A mis colonos Pero es que Son cobayas Si no mueren por las trampas Mis colonos Pueden deshacerse de ellas Pero yo aquí Lo que quiero Es acción Así que Vamos a ver Cómo se pegan los prisioneros Y creo que esta arena Le tenía que haber hecho Un poco más grande Porque aquí No cabemos todos Yo apuesto Porque va a ganar Slave Dios Sí Esto Lo he hecho demasiado pequeño Bien Muy divertido Pero necesitamos Seguir negociando Y comerciando Y como cambié la ideología Para el tema de los órganos Pues voy a ponerme A ordenar a extraer Riñones De mis prisioneros Hacemos las operaciones Cargamos luego El cacharro este Despegamos Y directos Vamos a ver Cómo están los precios Y Esto Es muchísimo mejor Que vender drogas Vamos De lejos De vuelta a la base Tenemos un montón De fauna de cazar Pero muchísimo Y viene perfecto Porque estamos A un par de días De cosechar Y el almacén Está casi vacío No El día de juicio Ha llegado Bueno Lo primero Es que Me voy a olvidar De cazar Estos animales Lo segundo Es que Menos mal Que han aterrizado Justo fuera de mi base Y lo tercero Es Cómo demonios Me voy a encargar De esto Buah Es que En mal momento Me quedé Sin el proyectil Antibateria Bueno Al menos No tengo que preocuparme De que nadie me ataque Por aquí arriba No os voy a engañar Esto Va a ser muy difícil Pero tengo un plan Me llegó Una misión Donde voy a proteger La mascota De un noble Del imperio Aquí me dice Que vendrá una partida enemiga A atacarme Una bastante numerosa Pero son primitivos Y estarán obligados A atacarme Por la entrada Donde está el grupo de mecas Lo cual es perfecto Dos pájaros De un tiro Así que acepto Y además Me dan refuerzos Todo Para proteger a este animal Que no se puede ni mover Y yo mientras Pues como no puedo cazar Me voy a comprar comida Utilizando las naves Y espero que esa tribu Llegué antes A que se active El enjambre Desgraciadamente Un rato después Mi plan se va A la M Cuando justamente Viene un recaudo De orden impuestos Del imperio Que desastre Porque ha activado A todo el enjambre Así que vamos a mandar A todo el mundo A defender la colonia A ver como sale esto Porque ahora los mecas Van a venir a por mi Voy a usar A los refuerzos Que me han dado Para contenerlos En el cuello y botella Mientras el resto Los dispara Desde atrás Son muchísimos Y contra los mecas Es mucho mejor No atacar a distancia Pero es que No tengo armas Cuerpo a cuerpo Hay que mandar Colonos Para que estén Cuerpo a cuerpo Y otros Para que se queden A media distancia Y que estén Atrayendo A todos los disparos Y a ver Si puedo con estos De los refuerzos Del imperio Pues caen unos cuantos Pero de los míos Buah Elisabeth Es abatida Y luego Víctor Ma Por no hablar De todos los heridos Pero podemos acabar Con el último Y conseguir la victoria Solo quedan Las toretas Y esto Hay que repararlo Rápidamente Madre mía Sanguinius Cae y se muere Ya he perdido una pierna Aunque Siendo lo que ha sido Y contra lo que hemos luchado El precio que hemos pagado Ha sido bien bajo Poco después Un montón de bendigos Bien ahí va a ser Y madre mía Esto no es normal Hasta luego Voy a usar A mis morteros Para acabar Con las torretas Que pueden hacerme daño A la colonia Y al resto Las voy a dejar Porque mira Así me defienden De los que vengan Los taladros Que tengo Son un problema Porque a veces Atrae manifestaciones Pero Como he cambiado las cosas Esto es prácticamente Comida gratis Más más fastidiado Que de repente Haya caído Un meteorito En medio De mi campo De patatas Desgraciadamente Me he olvidado De la tribu Que me iba a atacar De la misión Que acepté Esto Se han zampado Las torretas Y tampoco Ha ayudado Que no pusiera Las minas de gas De nuevo O que no cerraran Las puertas De la entrada Que desastreo Pero estamos Armados hasta los ardientes Y podemos Contrar estos tíos Que solo tienen Arcos Y nada más Así que Después de luchar Un poco No tardan En retirarse Vamos a desvestir A los supervivientes A cazar a los prisioneros Cazar a los animales Y a rescatar Todo lo que haya Y bueno Misión cumplida Este plan Ha salido A la perfección Y mejor Sobre todo Porque ahora Tengo un montón De recursos Entre tanto Unos trumbos Se cuelan en la base Me voy a ir a cazarlos Pero Me he flipado mucho Y al final Nacho Acaba muriendo No Que he hecho Tenía que haber tenido Un poco más de cuidado Y luego esta cosa No para de perseguir A mis colonos Vamos a matarla Con tantos cadáveres Pues ahora que lo pienso Voy a ponerme A recoger los cráneos Que puede que no pueda hacer Un treno de calaveras Malditian Quizás si Habrá algún mod seguro Pero lo estoy haciendo Porque creo que puedo venderlos A alguna tribu A cambio de carne Lo cual Es un buen negocio Y después De tanta batalla Seguro que Alessandra Me da un poco de respiro ahora Así que vamos a preparar El sitio para los mecas Si quiero hacer Los robots pequeños Cuanto antes Y también me hará falta Un almacén Para guardar Todos los residuos tóxicos Construyo Más paneles solares Otra nave de estas Hacemos Una festecita Mejoramos las defensas Y el problema que tengo Es que apenas tengo madera Y esa Es la base principal Para hacer combustible Para mis transportes aéreos Así que Voy a enviar Un equipo Para atacar Un aserradero enemigo Que hay cerca Voy con los imperiales Que sobrevivieron a los mecas Con intención De que mueran aquí Que tampoco me sirven de mucho Atacamos a los que hay Ganamos Y lo mismo de siempre Aseguro la zona Envío a más colonos Para que ayuden Con la logística Cargamos las naves Con toda la madera Y vamos ciclando Los viajes Constantemente Mientras extraigo Otros recursos De la zona Talando Y cazando Finalmente Una nave de comercio Espacial Es captada por mi radio Y negocio Para hacerme Con más componentes Avanzados Y plasticero Y ya por fin Por fin Puedo hacer Una de las naves De combate Que ganas tenía De esto Y dentro de poco Atacaremos A unos cuantos Que merecen Una verdadera repimenda Aquí Me atacan mucho Pero yo Luego no doy nada Y viendo esto Madre mía Este sitio No tiene nada que ver A cuando aterrizamos En el primer episodio Que bonito Ver el impacto humano Sobre la naturaleza ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Acabamos de destruir Otro emplazamiento enemigo Uno más Para la colección Y lo primero que voy a hacer Es atender A todos los heridos Que le hubiera Acabado en el suelo Y voy a mover también Las naves Para que estén más cerca Del emplazamiento Luego Hacemos una zona de carga Y vamos a ver Si hay algo interesante El problema De las bases grandes De las facciones Es que no suelen tener Mucha de encima De atacar con tanta fuerza Pues no merece la pena La otra Es que estamos tan lejos De la base Que utilizar esta zona Para explotar los recursos Pues Como que no merece la pena Porque el consumo De combustible Es enorme Al menos Me puede llevar Un par de cositas Pero por lo general No hemos loot De vuelta a la base Vienen unos cuantos mercaderes Y tenemos Un montón de fauna Que cazar Pero la estación de la comida Es tan buena Que tampoco es que sea Lo más importante A la expedición Que me han dado Pues La vamos a llamar de vuelta Y que se lleven Todo lo que hayan encontrado Aquí Ya hemos llegado A un puntito Donde la riqueza Es altísima Y un día de estos Cassandra me lanzará Un ataque Súper fuerte Que me lo huelo Y me quedaré Con una cara de tonto Pero es lo que hay Acabamos con este lobo Que se ha colado Mandamos a los vampiros A que descansen Y De sangre y drogas Vamos bastante bien Vamos a mejorar Las defensas Contra letras de uranio Y la producción de mecas Va Como debería ir Vamos a hacer Rumbas Lifters Y los mecas agrarios Y así Pues mis colonos Se podrán centrar En la fabricación De todo Lo que hace falta De hecho Estos cipelines Ya los puedo desechar Porque lo que voy a querer Son más naves De las buenas Y el almacén este Está llenito Al igual que la despensa Oh, qué bonito El único problema Son los prisioneros Que ya no me hacen falta Porque tengo un montón de sangre Y como le he estado gritando Órganos Pues están siempre Con crisis mentales Lo cual No es bueno Y no sirve ni para esclavos Así que Lo que voy a hacer es Estirparles a todos el corazón Y así acabo con ellos Y puedo Pues sacar tajada De los órganos Y también Consumen menos comida Así es que Tengo beneficios Vamos a cargar esto En las naves Y yo mismo Tiaré para negociar Con los vecinos Y esta pelea En fin Todo sea Para gastar medicinas Pero llego a la base Y me dan un montón De pasta Por nueve corazones Así que vamos a pillar Componentes Que siempre están bien Medicinas Y mira Este plano Para hacer una de transporte De carga Está fenomenal Las naves de carga Pueden transportar muchísimo Y vendrán bastante bien Para optimizar La recogida de recursos De los campamentos Que se montan Cerca de llevarse Madre mía Parece que un incendio Ha acabado Con parte de los cultivos No hubiera nadie Pero tampoco es que Moleste mucho ahora Bueno Vamos a investigar Lo que he hablado Y la verdad sea dicha Esta coloreña Está quedando Bastante bien Como se nota Que Randy No ha metido sus narices Donde no le llaman Y uy Un oso quiere cazar A un colono Aún queda un prisionero En la prisión Que no va a parar De entrar en frenesí Constantemente Voy a pararlo Y Vamos a por el pulmón Y luego el riñón Garu Por su parte Está empezando a acumular Un montón de maquinitas Que está produciendo Y yo Bueno La verdad es que voy a pasar Por completo De hacer Las de combate Que para eso están los colonos Pero aún así Por lo menos Voy a por el siguiente tier De los mecas Así que vamos a llamar A la amenaza Que debería de poder acabar Con ella Sin ningún problema Desarrolladamente Cae en la killbox Y las torretas de uranio Se van a tomar viento Y no son precisamente Baratas Hacemos una línea de fuego Y esto Lo matamos en nada No Ángel No Qué mala suerte Vamos a limpiar Todo esto Y el cementerio Está a tope No Esto no me podrá A ver No No nos engañemos Aquí la mayoría Son los soldados del imperio Que vinieron de la misión Y han sido Pues automáticamente Enterrados aquí Y bueno Más muertos que la colonia Los dejaremos tal cual Al día siguiente Los taladros Llaman a una infestación Y vamos a ir con un grupo A acabar con estos Nunca le diré que no A la comida gratis Tengo una misión Para acoger A unos viajeros desesperados Son 88 refugiados Y bueno Esta misión es bastante impredecible Porque pueden estar aquí un rato Y luego irse Pueden unirse Eventualmente a la colonia O incluso pueden confabular contra ti Y rebelarse Días después Dependiendo de la situación Pues la pillas o no Pero yo creo que No suele ser aconsejable Aceptar esta misión Sobre todo cuando son 88 refugiados Pero A ver Hay una forma En la que podemos explotar esto Si Si habéis llegado a esta parte de la serie Sabéis perfectamente Que mi intención es hacerme Con los órganos De estos refugiados El problema Es que si les intento arrestar O cosas del estilo Pues seguramente Se rebelen Y eso no es bueno Por lo que A ver Como digo lo siguiente Sin que acabe en alguna lista negra Vamos a hacer Una cámara del sueño Para noquear Que no matar Esto no lo voy a usar Para matar a nadie Que quede claro Y luego Mientras están dormidos Pues les arrestamos Metemos en la cárcel Y les quitamos Los riñones Y el corazón Un esclavo intenta huir Pero Que no Que te quedas aquí de por vida Y Ostras No Jota Jota No Ha muerto Lo ha matado Bazunejo Un Furry Esta situación Yo he intentado Que impere La convivencia Pero Las crispaciones sociales Están ahí Y Voy a dejar que el pueblo Decida esto Porque Está quedando claro Que esta sociedad Se rompe Así que No te olvides de votar Que las urnas Se cierran Dentro de poco Al final Llegan los refugiados Los conduzco por aquí Por allá Que se metan en Y Una vez Dentro Ojo que aquí No ha muerto Absolutamente Nadie Así que Vamos a arrestar O incluso rescatar Da igual Porque Van a morir igualmente Cuando les quita el corazón Y como no cuentan Como colonos Pues no dan ninguna Penalización Vale A cosechar Que este vídeo Dentro de un tiempo Seguro que me cancela O una Por esto Lo que hago yo Lo que hago yo por vosotros Nadie quiere ver Ringwald País de las flores y las rosas No Todo el mundo quiere ver Ringwald Hogar de criminales de guerra Del tibero Has matado A la mascota del noble imperial Adiós a la misión En fin Vamos a quemar A todos estos Que Con lo que tengo Pues ya puedo comprar Cualquier cosa Que me haga falta Dios Cuantos corazones Y luego Y luego la gente dirá Que no tengo corazón Un día más en la colonia Con todo perfecto Y sin ningún problema Pero que El pueblo Ha decidido Ejecutar La orden 66 Pero antes Vamos a cambiar Esta música Y poner algo más Al tono De las circunstancias Ah sí Perfecto Lo primero Es trasladar La noticia A los colonos Es voluntad popular De librarnos De todos Los no humanos De la colonia Demasiado tiempo Hemos estado soportando Esta herejía Hasta aquí Hemos llegado Establezcamos El dogma Que purificará Esta colonia Los esclavos Serán los primeros En caer Vamos a ordenar La ejecución De todos Y que sean Terminados En el acto Dios Estáis desentrando Un cadaver ahora En fin Los prisioneros También tienen que Desaparecer Todos Vamos a necesitar Espacio para tener A todos los criminales Que hay ahora En la colonia Y como no Luego seguidamente Hay una fiesta En la arena Al mismo tiempo Que tenemos afuera Una pila de cadáveres Es que esto Esto no es normal La hora Ha llegado El primero en ser arrestado Va a ser Mariel Tapia Es el primer Furry Colono de todas las series Que ganas le tengo De Vamos Vulcan Vete a apresarlo Que se te escapa Bueno Poco a poco Todos los furries Los vamos encarcelando Y no solo a ellos Sino también a los sims Son una completa mancha En nuestro enclave Y esto A ver No lo digo yo Yo soy una persona Bastante razonable Esto es sencillamente La decisión del pueblo Así que yo Me lavo las manos Y ostras Bazunejo La justicia de Jota Llegará pronto Y poqui No huyes Sadou JR Intenta resistirse El único Que luchará Por la libertad Y en poco tiempo Tengo a casi todos los senos Encerrado Aunque Sadou JR No sé qué hace En el hospital Nada de prisión contigo Acabar con él ya Los hombres cerdo También se van a la cárcel No habrá nadie Que escape Ya tenemos A todos Los criminales Y para que veáis Que soy una persona justa Pues mira Vamos a impartir Una decisión De purificación Por juego Madre mía Juego mejor a esto De la moral Y los vampiros Tampoco son humanos Su genética Está demasiado contaminada Así que vamos a Impartir un trato Misericordioso Y ostras Qué cabeza la mía Me he olvidado Que los usar También son técnicamente senos Pues nada Militámenes Que mueran Por una muchedumbre enfadada Perfecto Ya está la colonia Limpia De impurezas Vamos a reconstruir la prisión Y creo que ya estamos Libres de pecado O eso es lo que los traidores Quieren que piense A lo largo de esta serie He visto demasiado comportamiento Herético En los comentarios Así que Poner otra vez La música de Frostpunk Elvira Ha sido un colono Que siempre Ha querido ser un vampiro Y su comportamiento Es completamente intolerable A la cárcel Sujeto ario Es una cara de alusión Al racismo Desde el principio Y este canal No es nada racista Así que A pesar de lo también Tep Tiene ninja de profesión Así que Haz la prisión contigo Si yo no soy ninja Nadie lo es Y cazabichos Tú 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 es un buen suscriptor Así que No te pasa nada Y Hardy Es que intentó quemar el tiempo Lleváslo Carne de cañón Carne de cañón Pues Pues tu comportamiento Es ejemplar La verdad es que necesitamos Más gente como tú V3 Creo que llamamos los cultivos En el episodio anterior Así que Por favor Que alguien saque las depusas Y buena parte Buah ¿Cómo que no estás siguiendo La ideología local? Fuera La prisión Pero tranquilos Esto es un estado de derecho Todos serán sometidos a un juicio Así que Empezamos contigo Elvira Y Tu condena va a ser Muerte Por un ritual satánico Al resto Pues mira Que los maten sin más Menos Cep Contigo la verdad es que me he pasado Así que te libero Ahora sí Tranquilidad Tengo una misión Que provocará una infestación De 20 colmenas Y bueno Voy a pillarla Que quiero hacerme con la servoarmadura Que está bastante bien La historia de las infestaciones Es que Parece Mucha cosa Pero el plan que tengo Es que vamos a quemar La mina entera Subiendo la temperatura Drásticamente Y así Matamos a todos De un plumazo Cero riesgo Y 100% De beneficio It was at this moment That he knew He fucked up Y no Y no Eryff Y no Tant Tant Eryff O Hay que salvarse A Lord Kayampa, que desastre Pero ahora tengo a todos los bichos muertos Y mira, vamos a tapar esto Y creo que si lo hago bien, puedo farmear Las colonias para tener una fuente de comida Infinita Dios, Jet Vendetti También ha muerto, no, en fin Al menos, aún me quedan las colmenas Al fin ha pasado, me atacan Desde el cielo, todos los colonos A las armas No, el gas, no, el gas Madre mía, están muriendo los colonos Por todos los lados Que alguien me rescate Gracias, Rocoso Tú, no, no, que otra persona me rescate Madre mía, salir del gas Antes de que muráis Oar, que masacre Los que puedan Defiendan la base Y bueno Y bueno Hemos conseguido Repeler el ataque Que desastre Casi todos los colonos Se han ido al garrete Y yo Yo he muerto por el gas ¿Quién le iba a decir? Esto, que sea una elección para todos Quien hierro mata A hierro muere Así que quien juega con gas Al final es de esperar Que se vea atacado por este Esto me hace reflexionar He estado buscando culpables en esta colonia Y el más tiltado de pecador He sido yo Un criminal de guerra Que no veía malicia en sus acciones Y bueno Me da a mi que estas infestaciones No las voy a poder controlar Con media colonia intoxicada Y con un montón de enfermedades Al final Lo siento mucho Pero os he enseñado muy mal No se puede tolerar Un comportamiento tan vil Por mi parte Así que Vamos a establecer el protocolo cero Que consiste en Erradicar cualquier prueba De lo que haya pasado aquí Tengo una misión Para recibir un montón De productos tóxicos Así que Vamos a convertir este cráter En un pozo de área activo Para que nunca se sepan Los crímenes Que hemos cometido En esta zona Garu Tú serás mi Brazo ejecutor Así que activa el protocolo cero La toxicidad También llama una infestación Y con esta Será suficiente Para erradicar Todo lo que haya Aún vivo Todo lo que haya Ya está hecho La colonia Está prácticamente destruida Es completamente Inevitable Con toda la toxicidad Que hay Y las infestaciones Crecerán Para cubrir todo el mapa Solo quedan Tres supervivientes Don Trabuco Garu Y la bestia Que bueno A la bestia le quedan Un par de horas de vida Como mucho El último vestigio De prosperidad De la colonia Está en este pequeño Drone de limpieza Con la única directriz De limpiar la base Hasta que se le acabe La batería Que irónico Que al final de esto Sea una S Para limpiar De la tarde Fui A la tarde De la tarde Gracias.